¿Qué es la profesora Sandra Piccolo? En cuanto al tema de los idóneos, ¿qué información le pudo brindar a los senadores? Los docentes no son docentes que ingresaron por cuadro y muchas veces los idóneos que van a trabajar a las escuelitas rurales van porque los docentes titulados no aceptan en las designaciones. Así que simplemente fue eso, les comenté, les mostré la documentación y bueno, no hubo reclamo.